Ante una nutrida multitud de peregrinos, el Papa anunció el comienzo de un nuevo ciclo de catequesis centrado en los problemas que amenazan a las familias. Comenzó hablando de la pobreza, recordó a las familias pobres que pueblan las periferias de las megalópolis, a los que sufren la falta de trabajo o a los que padecen las consecuencias de la madre de todas las pobrezas, la guerra. Dijo que es admirable que ante este tipo de situaciones haya familias que consigan mantenerse unidas. Francisco criticó con durez a la cultura del bienestar y el consumismo. Dijo que promueven un individualismo insolidario, al contrario de lo que se promueve en la familia. Allí todo se comparte, unos se sacrifican por los otros y los más débiles encuentran protección, una situación que los promotores de la cultura del bienestar parecen no entender. El fato irrita a los planificadores del bienestar que consideran los afectos, la generación y los legados familiares como una variable secundaria de la cualidad de la vida. Dijo que los gobernantes deben ayudar en la promoción de una nueva ética civil que proteja a la familia de la pobreza y que, en ese sentido, la Iglesia debe ser ejemplar. La Iglesia es madre y no debe dimenticar este drama de sus hijos. Aunque ella debe ser povera para ser fecunda y responder a tanta miseria. Al final de la audiencia, Francisco expresó su cercanía a los familiares de las víctimas del naufragio en China. El transbordador estrella de China se hundió el lunes por la noche a causa de una tormenta en el río Yangtze, con más de 400 personas a bordo. El Papa dijo que reza por las víctimas y por sus familias. ¡Gracias! ¡Gracias!